Trenzas laterales cocidas. Tres formas de hacerlas. Con gel, con cera o con gel y cera. Lo primero que vamos a hacer es dividir la parte que trenzaremos. Una vez ya hecha tendremos que volver a dividir para cada trenza. Esta primera trenza vamos a hacerla solo con gel. Colocamos el gel en todo el mechón que elegimos. Peinamos este mismo mechón para que no se enriede a la hora de trenzar. Comenzamos separando una pequeña parte de adelante en tres partes para empezar. Empezamos a trenzar normal y a la misma vez alimentamos cada una, como se ve en el video. Y así sucesivamente hasta completarla. ¡Gracias! 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 La siguiente trenza vamos a hacerla solo con cera. Agarramos muy poquita cera como se puede ver en el video. Colocamos la cera en todo el mechón. Es muy importante ajustar muy bien la trenza, pero obviamente sin causarle dolor a la persona. Repetimos los mismos pasos que hicimos con la primer trenza. Alimentamos cada mechón que trenzamos. Colocamos la cera en todo el mechón para separar. ¡Gracias! ¡Gracias! La última trenza la vamos a hacer con gel y cera En este caso colocamos primero el gel Ahora peinamos para que no se enriede a la hora de trenzar Nos ponemos cera en la mano como se muestra en el video Y empezamos a trenzar Le pueden poner argollas Y así es como quedó nuestra trenza Y así es como quedó nuestra trenza la vamos a hacer con gel y cera ¡Gracias!